muy buenas tardes a todos chicos nos encontramos nuevamente en el hogar de dianita por acá visitándole nuevamente por acá de hogar en hogar por ahí andamos ya hemos visitado por ahí algunos de los que ustedes han visto a la cual ahorita pues estamos acá en el hogar de dianita es también es el hogar por ahí de jose y de dianita no sólo de dianita de chepe jose entonces tenemos allí tenemos allí frente a las cámaras a diana la colombiana para ustedes algo nuevo por ahí diana la colombiana juanito juanito le dice diana la licotina y que no sé qué que se va a poner la vecina bueno entonces estamos por acá verá para hacer algunas labores en esta casa en este caso le vamos a ayudar aquí lo que es a mi suegra y ayudar a ordenar lo que es la leña y jalar unas piedras para la otra de la casa vaya me fijo dígame estaba diciéndole a jesús que le peláramos un puño de papas y los iba a hacer papitas fritas en serio con mucho gusto madre con gusto es cierto vengan por acá por acompáñenme antes de quiero entrevistar a la niña jesús por aquí años de no verlo usted años de no verla mire por ahí tiene por ahí diana la colombiana nos decía mi suegra mi suegra decía ella la suegra de diana la colombiana entonces yo pregunto que vamos a hacer con las papas no nos comemos que vamos a hacer con las patatas usted mire cuándo tiene es que ese es mi negocio usted ah es un negocio mire la lengua de la chuva si usted ve que don Manuel le habla con confianza porque es la hermana de él si somos my brother my brother así es soy dos años mayores mayor jove pero tiene como dos altos de ella usted hermanos que no mira que somos bonitos mire mire don Esteban que parece mire pero tiene como dos altos de ella tiene como dos altos suyos mire 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 a la cámara miremos a la cámara miremos a la cámara un amigo suscriptor a ver si si no u tm mire ya la vamos a sacar a solear a ella si quiere unas dos semanas a la vez mire verdad que sí no pues usted cuantos años cumplió ya pues 52 y usted cuánto va a ser? yo el 17 de abril voy a cumplir 49 y entra a 3 años y entra a 48 49 el otro año los voy a invitar a mi fiesta lo celebramos en grande mire como mueve la cintura siiii vamos a bailar a ver que esta perro que toda la gente se llena de emoción a ver que quiero ver vamos a bailar tengo un motorcito bum 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 ahí viene don miguel acalibrando viene don miguel acalibrando la viana le he soñado viene don miguel acalibrando ay ni a jesús quien la mira don miguel acalibrando quien no la conoce va que la visite y que la conozca hay que tener de todo mire ve en la vida en la vida mire tenemos bajas así usted sabe ni a jesús así 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 vean ni a jesús usted sabe que la vida es como una copa de licor y vamos ni a jesús no creo que no se la sepa es como una copa de licor si o no no sé yo pero considera usted que es como una copa de licor si o no porque la vida es como una copa de licor porque se acaba si la bebé de un jalón y se acaba si la beber lentamente así que hay que disfrutarla despacito de juan a juan ya se le calentó el cerebro la vida es una copa de licor porque se acaba si se la bebé de un jalón y se acaba si la bebé lentamente entonces disfruta la mejor lentamente ahora si estamos claros cómo es no hombre yo cuando estoy bien enferma que me estoy muriendo de baja y no todavía quiero vivir me imagina cómo las cosas ponían esto y hay una pregunta usted disfruta la vida cuál es su manera de disfrutarla de muchas maneras de manera porque yo me gusta dice que yo conozco un poco de la vida de esta mujer más bien que casi que han habido momentos que está ha estado viene usted el siguiente día la haya nosotros yo le digo a patricia no le dice mi hermana si ella fuera una mujer de esta gente que le llegó la enfermedad y ella se cruzó de brazos y se quedó ya se lo hubiera muerto pero ella tiene un acto estímulo que ella con tantito que se sienta alentada bueno entonces vamos a ver qué pasa con la niña jesús si pelamos esas papas que las vamos a apelar las vamos a apelar cuanta toda toda la costa helada toda la costa helada más apela pero aproveche aproveche pele hoy y venda mañana este necesitábamos este mire este es de los propios originales de barrio ahora falta la piedra la vento ya la vendió ya la vendió ya no le digo pues no pero no la vendió me la vendió mi esposo y mire yo bien pero no andaba no 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 quiere decir miren vendiendo leña bueno vamos a ir manos a la vamos a la hora y pues entonces vamos a guardar este carro por así a movilizar ahí el bueno y dale a la suegra de de diana por ahí ya vamos a preguntar cómo exporta la suegra ahorita que no está porque yo tengo tengo curiosidad por saber cómo se fuertan las suegras dice don manuel lástima que yo no conocí mi suegra dice don manuel si la conoció pero todavía no había llevado las hipotas cuantos años dice que es mayor usted que ella 25 años 26 26 años así es el hijo pero ahí estamos con esas muchachas vivimos la vida desde su hijo verdad si yo guarde mi respeto ahí para don manuel chulada ajá bueno pues preparando digan preparándole para las papitas mañana a las 3 de la tarde ya verán papas en casa de la doña jesús que es a las 3 de la tarde mañana me imagino que esto ya les paga a los niños que vayan a traerles aquí hacíamos con mi abuela que van a hacer empanadas esa es una iniciativa de los niños de mis nietos dos nietos no ellos vienen y me traen un rollo de leña y ellos saben de que trae el rollo de leña ahí está el plato de papas como quien dice mire si a la abuela no le llevamos leña no nos va a dar papa para comer papas mañana es gratis busquen un lazo y un guapo y le traen leña ni a jesús si no traen leña no hay papa en otras palabras a papas ni a jesús mañana tía si este corazón tiene para mi bebé pero mire mire si yo sé ni a jesús si este jeremia dice mire cree que no dice un rollo de leña por un plato de papa acaba de decir si un rollo de leña bueno me va a decir mi tío mañana y no trajo leña si no un rollo de leña traigo los motos ay el pobre niña mía que me va a traer leña y ni come papa dale dale más caro vamos a traer el grupo al salbolgo para que las coman en vez de cabana va que así va deberían hacer un día temprano o si quieres poner como las tres para venir todo mire ni a jesús yo le vengo a ayudar con esas papas yo le vengo a ayudar yo le vengo a ayudar yo le vengo a ayudar que dice que dice ni a jesús mire pues ya está hagamos negocio yo le vengo a ayudar le estoy diciendo yo le vengo a ayudar yo le vengo a ayudar vaya perfecto cuando yo venga yo ya va a ver ella vengo a ayudarle no vaya a quejar oye yo le vengo a ayudar bueno vamos a seguir con el siguiente nos veremos en el próximo siempre por el go play